Nosotros debemos salir para donde vamos, porque no vamos a salir a aventurar, a andar como revueltas y arriba y hacia abajo sin tener un lugar específico. El asunto es que Dios pide a Abraham que salga y Abraham sin saber a donde ir, el que salga, porque a él no le importa al lugar, a él le importa a qué, se refiere a Dios, se refiere a la voz de Dios. Entonces Abraham sale, pero con Abraham ¿quién sale? ¿Sale el otro? ¿El llamado fue a Abraham o fue Abraham? ¿A quién fue el llamado? ¿A quién fue? El llamado fue Abraham, pero también con Abraham, a lo mejor Abraham no se fue también con Abraham. El asunto es que salieron y andrían un tiempo caminando juntos, siempre que Abraham llegaba a un lugar, lo primero que hacía era hacer un sacrificio a Dios y encomendarse a Dios. Pero no, solo dependía de lo que hacía Abraham, nunca se motivó a él por su cuenta a hacer un sacrificio a Dios y dar gracias a Dios y motivar a los que salieron con él a que también dieran gracias a Dios porque por un lugar donde habían llegado. El asunto es que solo donde quiera que llegaba, Abraham hacía un sacrificio y daba gracias a Dios. Y yo entendía que Lot no debía depender solo del sacrificio que hacía Abraham, sino también que por su cuenta como líder que era, darle gracias a Dios y a sus seguidores también predicarle las cosas de Dios. Pero lamentablemente, Lot solamente dependía de Abraham, no dependía de Dios directamente. Cuando Abraham predicaba, Lot era beneficiado. Cuando Abraham oraba con todos, todos eran beneficiados. Pero cuando Abraham oraba individualmente, ellos no eran beneficiados. porque en la oración individual, cuando tú estás con Dios hablando con Dios individualmente, tú eres el beneficiado. Porque, por ejemplo, si tú hoy fallas, pegas de Dios y va esta noche y le pides perdón a Dios. Y luego, al día siguiente, tú cometes el mismo pecado y en la noche pides perdón a Dios. Si usted mantiene pecado y pidiendo perdón a Dios, va a llegar un momento que tú vas a tener vergüenza todos los días que, pidiendo la fe que te perdón al mismo pecado. Es por eso que debemos siempre orar, orar a Dios por las cosas buenas y malas que hacemos. Porque va a llegar un momento que nosotros, al amar con Dios y presentar el pecado, vamos a decir, yo no voy a seguir pecando porque Dios todos los días, yo contando del mismo en mí, vamos a tener vergüenza a Dios de decirle lo mismo todos los días. Es por eso que individualmente debemos tener esa experiencia. El asunto es que Lot no tenía experiencia con Dios. Y llegó un momento cuando los seguidores o los pastores de Lot eran tan grandes y los de Abraham también eran tan grandes que Abraham tomó una decisión. Y es lo que dice en Génesis capítulo 13, verso 6, dice, pero la tierra no era suficiente para que habitaran juntos. Porque su hacienda era mucha y no podían habitar en un mismo lugar. Aquí está hablando de Lot y Abraham. Y el verso 7 dice, y uno contienda entre los factores del ganado de Abraham y los factores del ganado de Lot. Además, el ganado de Abraham y el Perniceo habitaban allí. Entonces, habrá, bativalo, para que no haya problemas o alcercar entre tú y yo, entre tus factores y los niños. Porque somos hermanos. Está toda la tierra ante ti. Te ruego que te apartes de mí. si tú te vas a la izquierda yo me iré a la derecha y si tú te vas a la derecha yo me iré a la izquierda, el asunto es hermanos que llegó la división porque no tenía demasiadas personas que no serían pero Abraham también tenía muchísimas personas, ya no podían estar con ellos, pero ¿qué pasa hermano? luego que Abraham se separa de Dios, que Abraham era el padre espiritual de Dios no tenía iniciativa para buscarle a Dios porque solamente dependía de lo que hacía Abraham, comenzó el problema, Abraham quiere lo mejor para él, su familia y sus seguidores, y se da cuenta que en Solomio como obra, que él es lo mismo que decir Estados Unidos del monte de América estaban las posibilidades de ellos crecer y de tener cosas y él se acerca a Sodoma y Gomorra o sea, a los Estados Unidos del monte de América el asunto es que cuando no llegan a los Estados Unidos o a Sodoma y a Gomorra lo primero que hacen es secuestrar lo secuestran se lo llevan los reyes secuestrados Abraham se da cuenta porque le llega alguien se escapó le informó a Abraham que a su sobrino lo han secuestrado en los Estados Unidos Abraham toma un avión y poros le para allá porque quería salvar de los secuestradores a su sobrino entonces él toca 300 hombres que no tenían experiencia con guerra pero dependían de Dios y va hacia rescatar a Roma el asunto es que va Sodoma y Gomorra no podían hacer una ciudad especialista en guerra no pudieron argumentar personas pero Abraham con 300 hombres va a esa persona va a su mente salva a Lot y los reyes de esos doyos recuperan todas sus riquezas pero yo entiendo hermanos que ya luego de Lot de vivir esa experiencia Lot debían depender más de Dios debió de buscar de Dios pero que pasa lo rescata Abraham Abraham vuelve al monte hacia donde ustedes piensan que fue Lot ha estado subiendo otra vez a Sodoma y a Gomorra también los reyes de Sodoma y Gomorra quisieron darle riqueza a Abraham porque ellos por reyes de Abraham recuperaron todo pero Abraham no recibió nada porque la orden de Dios era no tomar nada de ese lugar sino simplemente rescatar a Lot y por eso Abraham no recibió nada de lo que estos reyes le habrían ofrecido hermanos que pasa con las personas que hemos entregado nuestra vida a Dios que vivimos en estas ciudades que pasa con nosotros o que podría pasar o que va a pasar si nosotros no tomamos la decisión que tomó Abraham lamentablemente podría pasar lo mismo que pasó no solo con la esposa de Lot sino lo que pasó con sus hijas sus hijos y todas las personas seguidoras de él que introducieron eso no me importa entonces hermanos en Génesis capítulo 19 es capítulo 19 del 4 al 9 vemos que a Sodoma y a Gomorra llegan dos barones a advertirle a Lot que saliera de ese lugar porque Dios iba a destruir esas ciudades el asunto es que las personas del pueblo se dan cuenta que todos van a estar aquí los persiguen y llegan a la casa de Lot cuando están en la casa de Lot empiezan una conversación del pueblo con Lot porque el pueblo quería que no sacaran todos los barones porque el pueblo quería conocer a estos barones el asunto es que ahí dice de 4 al 9 que desde el menor de esa ciudad del mayor todos fueron a la casa de Lot porque querían vivir con estos barones de las 5 hermanos que Lot le dice a ellos que tiene dos hijas que no han conocido barones que pueden vivir con ellas pero ellos no querían vivir con sus hijas ellos querían vivir con quiénes con estos barones porque eso era lo normal que se hacía en esas ciudades o sea lo más bajo en cuanto aberración sexual lo experimentaba sólo mayor y la Biblia nos advierte que los días de la venida de Cristo van a ser como los días de Sotomicomor en las 5 veces hermanos que el verso 15 perdón el verso 12 de Génesis 19 dicen los ángeles lo siguiente y los barones le dijeron a Lot tiene aquí alguno más yernos hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto es grande el clamor contra ellos ante Dios porque nos ha enviado a destruir entonces no salió y a Lot no quieres con sus yernos los vienen a tomar a sus hijas y les dijo salid de este lugar porque el señor va a destruir esta ciudad porque pero a sus yernos les pareció que no que que no promiaban y yernos yernos ángeles aprecian a Lot diciendo apresúrate toma tu esposa tus hijas que se hayan aquí para que no perejan contigo que está sin nada como ese le temían los varones tomaron de sus manos de la mano de Lot de sus hijas y de su esposa conforme a la misericordia del señor que sacaron fuera de la ciudad hermanos Lot no solo tenía estas dos hijas aparte de las dos hijas que no se habían casado que no tenían con ellos en su casa Lot tenía más hijas y más hijos y es por eso que Lot va donde sus yernos donde los esposos de esas hijas que estaban casadas con hombres de somo no hay como hombre que dice de lo que va a pasar pero ellos pensaban que no se estaba bromeando no se pusieron asunto ahora porque no le prestaron atención a Lot porque la moral de Lot el carácter de Lot estaba en el piso porque como es posible que tu me digas a mi tal cosa si tu estas haciendo mal cosas tu me pides a mi que ore cuando tu me está morando tu me pides a mi que predica cuando tu no predica o sea ellos no no vieron una persona fija y por eso que les piensan que los está bromeando porque como es posible que tu 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 yero como es que se como se le llaman porque son su 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 va a ser destruido porque quiere salvarnos la ni a sus hijas usted va a pensar que es una broma que se le está haciendo el asunto es que no le creyeron y Lot sale de ese lugar con dos de sus hijas y también su esposa y mientras sale el ángel le dice corre no mire hacia atrás escapa por tu vida que hubiese pasado con los hermanos si Lot hubiese mirado hacia atrás se hubiese perdido así como se cayó su esposa ahora cuando Lot y su hija y su esposa salen de Sodoma y Gomorra que van corriendo y Lot no siente los pasos de su esposa que siente que su esposa se queda atrás de creer que a Lot no le dolió en su corazón lo que pasó con su esposa pero lamentablemente Lot no podía hacer nada con ella porque si Lot se devuelve también le pasa un hijo que hay hermana es por eso que debemos de tener experiencias con Dios individualmente tu esposo en el fin del tiempo no te va a salvar ni tu esposa es tú con Dios estas palabras se van a repetir lo que le dijo el ángel a ellos escapa por tu vida hermanos y la salvación es individual cada quien individualmente le va a dar cuenta a Dios el esposo no va a dar cuenta a Dios por los pecados de la esposa no ni lo contrario el esposo no va a dar cuenta ni la esposa va a dar cuenta de lo que lo que es la esposa si tu esposo decidió no se merece a Dios es el que va a dar cuenta trata de ser de fiel porque ya estamos viviendo en estos días de escapar por nuestras vidas si tú no motiva que estudie que busquen a Dios en la mañana y él no quiere hacer nada deja o deja porque ya estamos en los tiempos finales y todo se ha cumplido y es por eso que Dios nos está mintiendo cada día el asunto de semana para ya ir terminando se salva a y sus dos hijas pero cuando salen de Sodoma y mira la idea de la hija mayor de Dios porque eso ella lo había experimentado en esas hiladas por ejemplo aquí el verso 30 de Génesis 19 mira lo que dice la idea maravillosa de la hija mayor de Dios que todavía era virgen o una de sus hijas que todavía no se había casado mira cual fue la idea pero no dice en Génesis 19 lo subió a Soar y habitó en el monte con sus hijas con él tuvo miedo de quedarse en Soar y se alojó en una cueva él con sus hijas entonces entonces la mayor le dijo a la menor nuestro padre es anciano y que no va y nuestro padre es anciano y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra ella le está diciendo a la menor que ella su papá está viejo y que en la tierra ya no había hombres ustedes creen que en la tierra no había hombres más no había hombres eso no dijo morra pero estaban las demás personas si había hombres pero ella le está diciendo a menor que no había hombres dice el verso 32 demos a beber vino a nuestro padre y acostémonos con él para conservar la descendencia de nuestro padre y dieron a beber vino al padre esa noche y la mayor entró y se acostó con su padre pero él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó y al día siguiente la mayor le dijo a la menor anoche me acosté con mi padre debo de saber el vino esta noche también entra tú y acuéstate con él para que conserva la descendencia de nuestro padre y dieron a beber vino a su padre también esa noche y se levantó la menor y se acostó con él pero él no hizo haber cuando se levantó ni cuando se acostó y las dos hijas de Lot coincidieron de su padre la mayor tuvo un hijo llamado Uah que fue el padre de los actuales Moabitas y la menor tuvo un hijo llamado Benamí que fue el padre de los actuales Amoritas hermanos ¿dónde aprendieron la hija de Lot? que la hija podía tener nación su padre eso no hay morra porque eso era normal eso no dijo morra que los padres vivían con sus hijas y los hijas vivían con su madre es por eso si ustedes ven cuando Noé que los hijos de Noé van a cubrir el cuerpo de Noé cuando se borralló que fueron de espada y taparon a Noé porque ahí dice que creo que fue Canacar que vio la desnudez de su padre pero Noé el problema no estaba que Can viera a Noé desnudo ese no es el problema en la biblia cuando el hijo ve la desnudez de su padre quiere decir que vio la desnudez de la madre cuando un hijo vive con su madre es lo mismo que ver al padre desnudo y es por eso que a este joven no viene el castigo porque vio a su papá desnudo no si si está en el mítico no tengo la cita ahora donde ahí explica que es vivir con la mano y es eso lo que pasaba en su domingo morra que un hijo podía vivir con su padre y que una hija podía vivir también con su padre o su madre ahí había una mezcla de toda la necesidad y es por eso que recuerda Jesús que en estos últimos días vamos a estar de los días de Sodoma y de Gomorra estos 30 hermanos que el espíritu profecial dice que las siglas del no podían distinguir entre lo que era bueno ni lo que era mal ellas a lo malo como le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo porque lo hacían porque ellas al vivir en esa ciudad todo lo que se hacía en esa ciudad eso era lo que era que introducía en sus mentes porque en esa ciudad no había nada bueno y ya finalizó hermanos aunque se quedó prácticamente lo que vamos a estudiar aquí dice en el reto de los últimos días la página 98 cuando la iniquidad abunda en una nación aquí dice cuando la iniquidad abunda en una nación siempre ha de escucharse una voz de amonestación y la instrucción como la voz de Lot fuera oída en Sodoma y Gomorra sin embargo Lot pudo haber preservado a su familia de muchos madres si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corruptiva o sea todos los descendientes de Lot su familia su hija y todos los que siguieron a Lot si Lot no vive en Sodoma y a Gomorra y dice que todos se hubiesen salvado todos se hubiesen salvado y dice acá todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ellas aun cuando hubieran vivido en un lugar ciertamente de distancia de esa ciudad o sea Lot podía ir a predicar en Sodoma para que Sodoma conociera el mensaje de Dios pero no vivir en Sodoma y en Gomorra y finalizo hermanos teniendo esta última cita dice acá una y otra vez aquí en la página se el nuevo de los últimos días una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a sus familias de las grandes ciudades y que las lleven al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones porque en el futuro el problema de comprar y de vender será un asunto muy serio que dice Apocalipsis 13 que nadie podrá comprar ni vender sino que tenga que la barca de la bestia y si yo ahora hermano no hablo preparativos cuando llegue ese momento de no poder comprar ni vender qué va a pasar conmigo yo viviendo aquí en esta cena una de dos niego a Dios y acepto la barca de la bestia porque no me puedo morir y ya no pasa nada hermanos ahora es que debemos hacer lo que para ti no esperar cuando ya no haya tiempo es por eso que las pibes prudentes se prepararon qué antes no después porque después cuando ya no haya tiempo tú vas a querer hacer todo pero no va a haber tiempo y es por eso que aconsejan que ahora que nosotros podemos comprar terreno lo compremos porque no dice la Biblia en San Mateo 24 20 que ojalá que nuestra vida no sea en invierno ni en sábado qué pasa hermanos si un invierno será el decreto de muerte contra los cristianos hacia dónde nosotros vamos porque no vamos a poder salir por el adecuado hacia dónde vamos a ir y recordemos también que el escrito de profecía dice que primero la madre de la bestia va a ser nacional primero se va a poner aquí en los Estados Unidos y luego va a pasar a los demás países primero aquí los cristianos van a ser perseguidos y qué va a pasar contigo y conmigo si no hacemos los preparativos porque va a llegar el momento hermano que va a ser la última señal cuando se dé la última señal que va a ser el decreto o no el decreto sino la imposición de la marca de la bestia la aceptación de la marca llevado del domingo como día de reposo y yo no salga con la última señal al lugar donde ya hice el provisión qué va a pasar contigo hermanos yo tenía unos videos ya es la una estos videos tienen que ver con nuestra lectura bíblica leemos la lectura bíblica y finalizamos nuestra lectura bíblica la encontramos en primera de tesanolicenses capítulo 5 primera de tesanolicenses capítulo 5 del 1 al 3 dice la palabra de Dios hermanos acerca de los tiempos y de los momentos no necesitáis que os os escriban porque vosotros sabéis bien que el día del señor como vendrá vendrá como ladrón en la noche y el verso que les dice cuando digan paz y seguridad entonces tendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de las mujeres encintas y que y no escaparán por ejemplo hermanos había problemas con tres países ejemplo Colombia en Colombia vivió muchísimos tiempos de problemas en cuanto a una guerra pero eso en Colombia ¿qué pasó con eso? la guerrilla con el gobierno hicieron un acuerdo de qué de paz el mundo se llenaba con Cuba porque Cuba era un país dictador que solamente eran presidentes la familia Castro primero fue Fidel Castro luego su hermano Raúl Castro pero ¿qué sucede? un mes atrás creo en Cuba en Cuba ya se eligió un nuevo presidente que no era de esa familia y prácticamente luego de el surgimiento de este nuevo presidente con nuevos ideales ya se acabó según se ha dicho los problemas que se estaba teniendo en Cuba prácticamente ha llegado parcialmente la paz a Cuba nosotros vimos que Nord y Sud Corea tenían yo no sé cuantos años de enemigos y que la mayor amenaza del mundo que era el presidente de Corea la muerte pero de repente de un día para otro según las intercesiones del presidente de este país que también era un enemigo a la FAN del presidente de Nord Corea Nord y Sud Corea nosotros vimos por el beneficio donde ambos se unieron fueron a diferente a los diferentes países y se hicieron un acuerdo de qué de paz y en estos días vimos al presidente de este país con el presidente de Nord Corea que se dieron un abrazo y también hicieron qué el acuerdo de paz prácticamente actualmente el mundo está viniendo según las firmas políticas y que dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repetida hermanos estamos en los tiempos finales Cristo quiere que nosotros nos preparamos Cristo quiere que vivamos vidas ya fieles a Él porque este mundo ya no le queda nada de Dios y estamos mirando todo lo que está pasando según la parte de Ciencias estamos en los días de Sodom y Moja hay más de 80 y más países donde está probado la relación o el casamiento de un hombre por un hombre y de una mujer por una mujer yo le leo una lista aquí hermano y no termino por ejemplo por ejemplo Bélgica España Canadá Sudáfrica Noguera Suecia Portugal Australia Argentina Dinamarca Uruguay Nueva Zelanda Francia España Brasil Colombia México todos los Estados Unidos Puerto Rico etcétera etcétera vamos el matrimonio del mismo sexo o sea que estamos igualitos los mismos de su propio pueblo y tú ves la humanidad que su pensamiento es de continuo solamente al mal ya no puedes predicar que está mal ante Dios que los hombres se casen porque nos ven como personas relícuas y que estamos mal o sea que a lo mal ¿cómo está llamando? bueno y a lo bueno le está llamando mal hermano cada día para nosotros los cristianos la situación se va poniendo más difícil y si nosotros ahora que estamos en tiempo de paz no hacemos lo preparativo cuando llega el momento de huir de las ciudades ¿hacia dónde que mora? si no y se nos atrae los cafés Dios nos bendiga hermanos que Dios nos haya motivado en este día y que nosotros como los niños de Dios nos lo decían vayamos preparándonos porque pronto se va a manifestar la bendera de Cristo en la nube de los cielos que Dios nos bendiga que nos hagan en la nube y que nos hagan que nos hagan la bendera la bendera